Bueno y más allá de eso, el herediano estará jugando con estadio lleno. Las 500 entradas que aseguraban estaban disponibles. Rapidito se fueron hoy por la mañana en las ventanillas del estadio Rosa Valcordero. El resto de los boletos para el compromiso están totalmente agotados. Se prevé que se jugará con un llenazo espectacular donde el aficionado florence llega a apoyar al team. La venta es lo que esperaba la dirigencia Rueja Amarilla. Esto a pesar de que en algún momento se habló que el costo de las entradas era algo elevado con precios que iban entre los 20.000 y los 50.000 colones. Se espera un estadio colmado de seguidores florences que anhelan el título 23 en la historia de esta institución. El ambiente es totalmente positivo. Los jugadores están comprometidos 100% y saben que no hay más que el sábado. O sea, aquí ya no se pueden jugar nada más porque ese es el último día para demostrar de qué están hechos. La afición ha respaldado. Totalmente. Hay una campaña muy bonita que se llama Yo Creo. Hay varias campañas pero eso es como que la que más ha llamado la atención porque está metida de lleno toda la afición tomándose fotos, subiéndolas a las redes sociales y es muy importante ese apoyo para los jugadores.